Bueno, se desarrolló el campeonato de fisiculturismo este día sábado y nosotros tenemos a algunos de los ganadores en una de las categorías. Miguel Quintanz, máster hasta 70 kilogramos y a Katia Orellanos del Body Fitness hasta 158. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, muy bien. Acá levantándonos para venir a mostrarles.